Adivinen qué personaje es, adivinen qué personaje es, adivinen qué personaje es Adivinen qué personaje es, y es el dragón, voy por si acaso Luego, yo envío en mi parte, adivinen qué personaje es, con más disculpas Cosmic World, ahora是什麼 que ha cambiado como cliente, con más disculpas ¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo adivinaron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Suscríbete al canal!